Así que Rolo te quiero bien activo Esta ha sido nuestra apertura sobre las segundas convivencias Seguinos en Perdidos en Barcelona Ahí lo tenés ahí abajo al Instagram, ya que estás en Youtube Dale me gusta, suscribir, comentar y todas esas cosas que podés hacer en Youtube Que a nosotros nos vendría espectacular Además, que hace mucho que no hacemos este pedido Lo vamos a hacer hoy nuevamente porque el público se renueva Como bien saben algunos y otros no en Youtube No se puede pasar música que tenga copyright O sea, ¿qué quiere decir esto? Todas las canciones que ustedes existan, no las podemos pasar Que conozcan, perdón, no las podemos pasar Al menos que no las hayan registrado Si tienen ustedes canciones que no hayan registrado O tienen amigos que tengan canciones que no hayan registrado Se contactan en Perdidos en Barcelona en Instagram y no las pasan Y nosotros se las vamos a estar pasando en el programa, claramente Rolito, dame buenas noticias, por favor Está... Sí, conectado Falta que habilite el sonido y ya está Falta que habilite el sonido y ya está ¿Por qué decimos esto? Porque nos está conectando en este momento Javi Tech o Tech Javi Ahora veremos cómo llamarlo Nuestro gran columnista de tecnología Rolito, yo lo voy a poner en imagen Yo lo voy a poner, ¿eh? Sí, sí, mandale, mandale Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas, buenas, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo? Buenas noches Buenas noches, tanto tiempo Noches, Javi Siento que estoy con un pijama, en realidad Y no, estoy en remera, pero me siento como en un pijama ¿Por qué? Te haces juego en el fondo Te haces juego en el fondo Sí, sí, no sé Estoy como así Primero feliz cumpleaños, feliz 18 Pueden tomar cerveza Ah, ¿verdad? Ah, ya somos mayor de edad Claro, claro, era esa Esa era, boludo Vos sabés que estoy tomando remedio Yo no puedo, pero los chicos pueden Venga más fuerte el remedio Sí, no debería Con todos No debería, no debería Javier, ¿cómo estás? Buenas noches Nos encanta tenerte de nuevo acá Y te voy a hacer una sola aclaración antes de aclarar Que es tu bella columna Que ya sé todos los temas que vas a tratar Que la primer parte de la columna Donde habías quedado con rolo Pará que me está echando algo rolo Ahí está Lo que habías quedado con rolo De poner las páginas en la primera parte No Así que muy amablemente Román y Pablito te lo van a ir escribiendo En el chat Ok, ok No puse imágenes Con lo cual Bueno, voy a explicar lo que es Entonces voy a tener que ser de lo cuente Vos podés Ahí va Vos podés Sí, sí, sí Yo No sé si se me permite Dos minutos Porque vi este tema Que me pareció Muy divertido Y yo tuve una muy rara experiencia Cuando me mudé a Inglaterra Javi, contanos tu experiencia en Inglaterra Claro Pará, ¿no lo podemos? Si puede, ¿no? Punto, punto Javi puede Javi puede Claro que Javi puede Dale, contanos Contanos la experiencia A diferencia de ustedes Que tuvieron suerte De alquilar un cuarto Cuando yo llegué a Inglaterra Alquilé Sí Un cuarto compartido ¿Qué significa eso? Yo dormía con dos personas más No ¿En el mismo cuarto? Sí, no te puedo creer En el mismo cuarto No entiendo ¿En un cuarto con tres camas Y vos dormías con dos personas más? No Era tipo hostel Tipo hostel Es muy Bueno Es muy común en Inglaterra Que tenés Bueno, en varias partes Vos tenés un hostel No sé hacer hostel Porque es para residentes Que están más tiempo De 15 o 20 días Es Vos pagas por semana Y te vas quedando Entonces Depende Cuánto te la tengas Podés pagar Habitaciones de cuatro personas De tres personas De dos personas O en individuales Muy complicado Mi primera experiencia Fue con una De dos personas O sea, éramos tres Uno de mis compañeros Era un irlandés Muy simpático Que trabajaba De lunes a viernes En Londres Y los viernes Se las tomaba Y se iba a Irlanda Hasta con la familia Con lo cual El cuarto lo dejaba La cama dejaba sola Y el otro compañero Era un señor grandote Viejo De años Grandote De alto y ancho Que estaba en esa habitación Hacía cuatro años No Está ahorrando Cuatro años Cuatro años Era un polaco Que se creía argentino No me digas ¿Tomaba mate? ¿Argentino? ¿Tomaba mate? No tomaba mate Porque es carísimo El mate allá en Londres Pero Pero Era molesto Porque arrancó todo muy bien El tipo muy simpático Un olor Había en ese lado De su cuarto Porque se había acaparado La ventana Y había El mejor lugar Lo iba a tener El paño Se había hecho Como un paredón de basura Alrededor de él Y Bueno No me dejaban Usar la computadora Después de las 10 Porque les molestaba el tipeo No podía No, no, no No podía hablar fuerte El fin de semana La peor La peor habitación de tu vida ¿No? Una mierda Una mierda Al final con el gordo Nos peleamos Nos peleamos Al final Porque era 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 desagrable Él me había prestado Un cable de red Para enchufar la computadora Y al final Nos peleamos Y me dice Y quiero que me devuelvas Mi cable de red Bueno, bueno Tomá tu cable de red Pero ¿Cuánto tiempo Javi? ¿Cuánto tiempo viviste Con esta gente En el mismo cuarto? Casi dos meses Porque estaba trabajando En un parque de diversiones Entonces estaba poco En la habitación Pero casi dos meses Claro La intimidad Un día Un día me gustaría La historia del parque de diversiones Sí Oh Es un especial Es un especial De Javi Hablando del parque de diversiones Porque Le hacemos mano a mano a Javi Oh, lo adoro el parque de diversiones Mirá Te digo Es más Javi adora tanto el parque de diversiones Que ya teniendo un buen trabajo Acá en Barcelona Se tomó vacaciones Y se fue a trabajar Al parque de diversiones Imagínate No, no te creo Sí, sí, sí No te creo Sí, sí, sí Este año no se lo permitieron De hecho, contrato gente Para trabajar en el parque de diversiones En los inviernos de acá Así que ya saben Si necesitan trabajo No Mirá vos Bueno Javi Buena guita Arranquemos Arranquemos Que el tiempo es tirano Sí, muy bien Perdón, perdón No, por favor Está muy bien Está muy bien A ver Entonces Arrancamos con Bueno Parte de esto De perdidos Encontré Cinco páginas Para perder el tiempo Me gusta Me encanta Me gusta Ok Anotá las páginas en el chat Romy, por favor Sí, sí, sí Están votando La primera página ¿Querés que la ponga en el chat de acá? Intentá A ver si podés En el chat de qué Nuestro En el de Zoom ¿En el de Zoom? Ah, bueno Sí ¿Sí? O ponela donde quiera Ponela en algún lugar Para que la gente pueda entrar en algún momento Nomás Bueno Se las pongo en YouTube En el chat de YouTube ¿Quieren? Dale Dale Ahí va Primera Esta vez Encuentra a la vaca Ok Yo estuve 15 minutos Cuando la descubrí Estuve como 15 minutos Peloteando con esta página Porque es fantástica Yo entré y no la entendí Te voy a ser sincero Tenía que haber pasado más tiempo Vos tenés Vos vas con el mouse Vas moviéndole el mouse por la página Y hay un tipo Que te dice Cow 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 Y cada vez más fuerte Cuando estás más cerca de la vaca Cuando llegas a donde el tipo Se exaspera con el cow Apretás y aparece una vaca Ahora tenés dos niveles Nivel donde el mouse Se te cambia el color Y el nivel donde no se te cambia el color Entonces Estuve 15 minutos Porque tenés que dar Justo clic en ese lugar Ya lo entendí No Qué burro Ahora en el corte Lo voy a probar otra vez Sí, sí Igual Si lo escribiste en el chat de YouTube Intentá desatarle el triple W Porque seguramente lo va a bloquear Sí Ah Bueno Así la gente De la vaca Y cow Es vaca en inglés Para el que no lo sabe Por eso van a escuchar un nombre Que dice Cow 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 El segundo Es Callate Y O sea Toma mi dinero Y callate Son ¿Se acuerdan cuando otro día Estábamos viendo Tontas cosas que no estás En ¿Cómo se llama esta página? Se me fue En Alí Aba Alí Aba Alí Aba Exacto Bueno Esta es una página que hace lo mismo Pero ya tiene todos los productos Que no te hacen falta Ahí Como por ejemplo Tenés Para limpiar para brisas Tenés Figuras haciendo así Que están peleando Sí Figuras de acción Para un Eso que jugás con el dedo así Figuras que están dando vueltas Tenés tazas Para Para poder hacer Bueno Con frases Si te sobran 10 euros Metete ahí Y te vas a comprar un montón de cosas inútiles Claro Inútiles Y vas a estar haciendo scroll Y vas a estar haciendo scroll Y viendo productos a lo loco Voy a insistir una vez más con esto Con el nombre de las páginas Le saqué el W Y sacale el .com Y todo eso Si no están saliendo Si no pasalas ¿Sabés qué? Pasalas al chat Al chat ¿Esta es una? Al chat del Zoom Y los chicos la van escribiendo Y me te volvás contando Ah Listo Bueno Dale Hago así Dale Esta Esta otra Esta se iba a pasar al chat Porque es así No sé cómo la La puedo poner Esta Esta se llama Stro Y lo que hace La tercera Es muy psicodélica La probé Y es fantástica Vos arrancás La prendés Y tenés 30 segundos Donde tenés que ver Viste Estos juegos de imágenes Donde aparece Son círculos Que se van achicando De blanco y negro Abriendo y achicando Abriendo y achicando Y vos Te fijás en el centro 30 segundos Cuando mirás Para otro lado Toda tu visión periférica Empieza a ondular Pruébenlo Fuerte No Fuerte No Ahora no Ahora no Por favor Por favor Ahora no Pero pruébenlo Porque es muy psicodélico Es como si Te agarran solo los ojos Y quedás como Sí Yo dije Espero que pueda la normalidad Porque empecé Y dije No me cagué Me cagué Está buena Está buena Está bien diseñada Yo también la probé ¿Qué más tenemos? Bueno La cuarta Esta fue muy interesante Porque tenés un poco de todo Y estas son Cámaras en vivo De animales En diferentes partes del mundo En guarderías de animales En África En lugares donde tenés En lugares donde tenés resguardo de animales Tipo para Que lo están cuidando Y todo eso ¿Están en vivo constantemente? En vivo constantemente Tenés Había El otro día había cachorritos Que estaban ahí Haciendo absolutamente nada Pero me quedé 10 minutos Viendo el cachorro Que no hace nada Pero pará Bueno tenés un cachorro ¿Por qué no mirás el tuyo? El mío ya creció Ya creció Ya no es tan cachorro No es más cachorro Pero después había uno Que estaba como En una planicie Y había un No sé qué era Y estaba como caminando ahí Y había un pájaro Hay heridos de pájaros Hay de todo Hay de todo Y estás De fondo De fondo donde trabajaba La puse de fondo Ahí Como un campeón Muy bien Este Está bien Y después la última Esta la verdad No descargué nada Yo particularmente Pero se llama Archivos.org Y son Desde Noticias de la BBC Diferentes bloques de noticias Para descargarte Un montonazo de libros Audiolibros Imágenes Películas ¿Este es pirata? No Ah, es legal Todos ven Todo es legal Sí Es como Es como un depositorio De archivos de la web Muy bien Esas son las 5 Pero pará No pusimos los 5 nombres De las páginas ¿Lo pasaste al chat de Zoom? Voy a hacer esto Mira Sí, igual Para que Y te las puse Traducida al castellano Y ahí se las pongo Ahí todas Ahí una en chat de Zoom Bueno, ahí está Ahí los chicos se encargan Mientras vos nos podés seguir contando Entonces ahí te podés bajar De todo Audiolibros Notas de noticias A ver, no vas a ver el último bestseller Seguramente Yo no vi un libro recién nuevo Nuevo, nuevo, nuevo Vas a ser más clásicos Pero tenés de todo para bajar Es un lugar donde si estás buscando algo Puede que lo encuentres ahí Bueno Muy bien Muy bien, Javito Sí Vamos a ver ¿Qué más tenemos, Javi? Bueno Ayer No Anteayer Se estrenó Ayer Ayer Anteayer Se estrenó Resident Evil 8 La película o el juego Porque si es la película Vamos a tener problemas No puedo hablar de películas en este programa Claro Ah, te viste bien Te viste bien, eh Ya me retaron una vez, dos veces no No, nadie te retó Nadie te retó Pero llamó el del cine Y dice Che, yo soy yo el del cine ¿Qué haces hablando del cine? Tiene razón Tiene razón No, salió el juego Resident Evil 8 Este Que se llama Aldea Village Y está orientado En lo que sería Europa del Este Más o menos Para explicar un poquito Resident Evil Arrancó en el 1996 Para Playstation Y definió Lo que es Los juegos de Supervivencia de Horror Fue el primero, ¿no? Este juego Fue el primero Y lo hizo en primera persona En 2005 Aproximadamente Sale Resident Evil 4 Y ahí Cambia la perspectiva Primera persona A tercera persona Desde el hombro Viste Que mira desde el hombro así Desde atrás Para El tipo de juego así Y en el 2017 Dicieron ¿Sabes qué? Volvamos a los erígenes Pum Y de vuelta a primera persona No se ponen de acuerdo No se ponen de acuerdo Sí Y probablemente en tres años Se ha Y su médico de atrás Volvemos atrás Y ahora volvieron Sí, Romy Como la Play 1 Yo jugué a la Play 1 Que salió la puerta Claro Y era primera persona Era primera persona Exactamente Juegazo Ahora volvimos Sí, bueno Es que fue Es un juegazo Lo que sucedió Fue que Se hizo Después de que salió El primer juego Lo que se hizo Fue como hacer Una remasterización Con las remasterizaciones Lo que se decidió es ¿Sabes qué? Vamos a hacer Una historia Continuada Donde tenga sentido Lo que está sucediendo Todos los juegos Que fueron haciendo Le dieron un sentido Una línea Sí, una línea temporal Bueno, bien Sí, sí, sí Bien, bien Y siempre está El Umbrella Como el enemigo El Umbrella Es la compañía Para los que no conocen El juego tiene una historia Que es sobre Una especie de zombies Que no sé si son zombies Que esta empresa Umbrella Crea un suero Que la gente Es así, ¿no? Que la gente Se convierte El suero se llama T-Virus T-Virus Que lo inventa Esta empresa mala Que es Umbrella Entonces tienen Los malos que son Umbrella La gente que está convertida En este virus Y la Y los policías Y el cuadrón, claro Que son los buenos Que van matando Esos bichos Y Claro Que van siendo mujer y hombre Van turnándose Así Y bueno De hecho en Japón El juego se llama Biohazard Sí Pero ¿Biohazard es este? No, no El juego se llama Biohazard Y cuando lo pasaron A lo que sería América Se llamó Resident Evil En Occidente Le pusieron En Occidente Ahí está Gracias a Occidente Ok Y en el Este juego Sería como la continuación Del Resident Evil 7 Que fue muy bueno Que se llama Resident Evil 7 Biohazard Y que es cuando vuelve A la A la Primera persona A la primera persona De vuelta Y esta sería La continuación De la historia De este personaje Donde Lo acompaña A lo que sería Europa del Este Donde él tiene Su esposa Y tiene una hija Y bueno Para como Más o menos Contar un poco La historia Es el comienzo Del juego Así que no estoy Teniendo mucho spoiler La matan a la esposa Y Es la intro Es la intro Amigo Es la intro La intro Y Le secuestran a la hija Entonces entra Como una clase De aldea Donde acá Evolucionan un poco Los personajes Enemigos Que te encontrás Tenés Aparte de los zombies Tenés vampiros Tenés Lycans Que son como Una clase De hombre lobo Se fue la mierda Sí, sí, sí Igual tiene una conexión Con Umbrella Pero no sabemos Muy bien Que pasa Habría que verlo Para entender La conexión Javi ¿En qué plataformas Podemos encontrar Este videojuego? La podés encontrar En PC Playstation 4 Playstation 5 Si tenés suerte Si la podés comprar No, no Como la vuelta Que dieron acá No, no No, no No Xbox Series X y S Y en Google Stadia Bien Eso no lo conozco Google Stadia Es una plataforma nueva ¿No? Para tener juegos Es la plataforma De juegos de Google ¿No? Sí Es para Google Lo tiene Puedes jugar Desde el teléfono Desde Con un Chrome Cast Y te conectás Directamente Y jugás No te bajás El juego Para la suscripción ¿Vos lo recomendás Este juego Querido Javier? Yo lo recomiendo 100% Están todos los streamers Que sigo Están jugando Este juego En este momento Estás desesperado Por terminar la nota Si lo vas a ver Bueno, de hecho Estoy seriamente Pensando en comprarme Desde el 0 Hasta el 8 Y jugar los 1 No, de hecho No, de hecho Otra vida Necesitás Es que voy a dejar De ver las páginas Estas Claro Voy a dejar De ver la vaca Cago, cago, cago Cago, cago Cago, cago Probablemente Posiblemente Súper violento Súper violento Sí Sí, sí, sí Y para comer eso Es un juego Que no puedes jugar De noche y solo ¿Por qué te asustan un poquito? Yo no lo juego Ni en pedo solo Este juego Ay, está bien Sí, sí, sí Te tengo a vos En el disco Como un campeón Toda la tarde Igual, escuchame O sea Ahora perdidos Puedes jugar ese juego Sí, todos juntos No, porque son Másuelas 18 Ah, claro Ah, claro Perdón Otra vez Otra vez No, vos estuviste bien No la agarramos No la agarramos Bien, Javito ¿Algo más tenés Para ir cerrando? Sí Vos me pasaste un link De algo que está súper bien Pero yo encontré algo Que me encantó Y voy a poner acá el link Fue rolo No fui yo Fue rolo Ah, fue rolo Perdón Fue rolo Disculpame Esto es Viste que los autos Ahora ya no te hace falta La llave para prendernos Acá tenés imagen Que te acompaña igual Ah, no Pero a pesar Que estás hablando De otra cosa No No Pero puedo hablar Un poquito de eso Pero no Te lo cambié Me mandaron un WhatsApp No llegamos a poner la imagen Pero empezá por esto Que es súper interesante Sí, sí, sí Dale Viste que los autos Acá tenés En vez de usar la llave Hace un botón De Start Los nuevos autos Para que inicie el auto Para que arranque Para que arranque el auto Esto lo que hace Es una clase de llaverito Que lo pones ahí Y viene con una tapa Que puede ser La cabeza de Iron Man La cabeza de Batman Y la subís Y la bajás Entonces Para cuando prender el auto Subís la tapa Lo prendés Y cuando no querés Que nadie toque el Start Le bajás la tapita Y tenés Iron Man Ahí A mí me encantaría Lo que pasa Es que si yo pongo Iron Man Para arrancar el auto Me van a remolestar Que sos un friki Que sos un niño Vos sabés las cosas Que nos dicen Tenés Iron Man Que te arranca el auto No, está bien Y ahora sí Contame lo otro Porfi Contame lo otro Sí, perdón Y lo otro La imagen de ahí Es un detector de EMF EMF Les voy a decir Lo que significa EMF Significa Electric and Magnetic Fields O sea, lo que te mide Es las ondas Que generan Los capos electromagnéticos Que se generan Por aparatos Que emiten a tu nivel Por ejemplo ¿Es castellano? ¿Qué sería? En castellano Si vos vas Y querés a Chernobyl Con eso te verá el rojo Porque hay radiación Y bueno Eso te hace mal Entonces si vos Por ejemplo Vas por la calle Y de repente Vas pasando por Por algún aparato O estás en tu casa Y ves que eso te cambia A algo bastante rojo Es porque hay un aparato tuyo Que te va dando demasiada radiación O O Tenés un fantasma Tenés un fantasma Un fantasma Porque esto se llama Buscador de Buscador de fantasma Ahí está Es un buscador de fantasma No se puede contener No se puede contener No Es un buscador de fantasma Que se vende Por Amazon ¿Verdad? Sí, sí, sí Sí porque dicen Que los fantasmas Emiten una radiación particular Entonces Vos podés agarrar Y En lugares Encontrarlo con eso O sea O sea Qué miedo Tener eso en tu casa Y de repente Decir Che, yo creo que tengo Un fantasma Acá No, no, no Y te ponía No, no Se vende cualquier cosa No, no Pero Es buena esa Yo no lo voy a comprar nunca Porque prefiero creer Que no tengo nada Que no hay Claro Porque se llega a aprender Sabés que No, se dice Le doy el voto Le doy el voto Comprar Comprá, comprá 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 Le doy el voto Comprá Entonces le doy Comprá Lo que lo vamos a probar En vivo el programa que viene Pido tres Pedí uno En la casa de Román En la casa de Román Probálo vos Probálo vos Jablito lo puede llevar De semáforo Fantasma que tiene atrás Bueno, ahí está Tiene razón A ver si se pone rojo Bueno, gracias Jablito Muchas gracias A ustedes por la invitación Como siempre Nuevamente traernos Perdón por lo de las páginas Habéis sido mejor No, no, no Fue mi culpa Tendría que haber sacado Imágenes y fotos Estoy de flojo ahí Fue mi culpa Lo siento Pero muchas gracias Javito Y nos vemos la próxima Nos vemos la próxima Chau, chau Chau querido Con toda la innovación Que te mereces Y ahora normalmente Normalmente Nos iríamos a un corte Pero voy a esperar Que mi buen amigo Rolling Me diga si